Hay momentos en que el amor hace llorar al corazón Llorando, soñando, imaginando que estás amándome como ayer Delirando Si no te hubiese maltratado como hice desde que te conocí Estuvieras aquí Y si te hubieses valorado en la forma en que se tiene que hacer Hoy tuviese tu querer Pero no hay que soñar Solo hay que aceptar Aunque mi alma solo una cosa debe hacer Y es llorar y llorar y llorar y llorar y llorar Y aquí me tienes hoy Estoy llorando por tu amor Estoy llorando con dolor Estoy llorando pues no hay nada para sentirse mejor Estoy llorando sin parar Estoy llorando por pensar Pues el recuerdo de lo nuestro no es tan fácil de olvidar Y aquí me tienes hoy Estoy llorando por tu amor Estoy llorando con dolor Estoy llorando pues no hay nada para sentirse mejor Estoy llorando sin parar Estoy llorando por pensar Pues el recuerdo de lo nuestro no es tan fácil de olvidar ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Llorando estoy y delirando Pensar, pues el recuerdo de lo nuestro No es tan fácil de olvidar Llorando estoy y delirando Imaginando que me estás amando como ayer Llorando Si te hubiese valorado En la forma en que se tiene que hacer Hoy tuviera tu querer Llorando estoy y delirando Pero no hay que soñar Solo hay que aceptar Llorando Estoy llorando por tu amor Estoy llorando sin cesar Solo por verte, por verte aquí Llorando estoy y delirando Ya no aguanto más, no puedo decirte Compréndeme, atiéndeme Llorando Que sigo Sufriendo por tu amor Soñando vivo yo Espero que comprendas tú mi amor Llorando estoy y delirando Aunque la vida es así ¿Qué le vamos a hacer? Es la pura realidad Llorando 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 Llorando